Porque usted es el proyecto de Dios, usted es la obra de arte de Dios y lo que Dios quiere producir de usted es la imagen de su Hijo Jesucristo Porque de esa manera usted traerá gloria para Dios, ese es el propósito general, el propósito principal que Dios tiene para cada uno de nosotros Y Él va a hacer todo lo que está a su disposición como Dios todopoderoso, como Dios omnipotente para que usted sea como Cristo Jesús Y ese va a valer aún de esas circunstancias que le parecen a usted difíciles para formar la imagen de Jesús en usted Si esa situación que usted está atravesando Dios ha visto que va a producir en usted más paciencia, más tolerancia y eso lo hace más parecido a Cristo Dios la va a permitir Dios la va a permitir Dios la va a permitir